Según el informe de tránsito, este fin de semana largo, sumado al feriado, se registraron más de 68 accidentes. Nos acompaña para hablar del tema el director de tránsito, el coronel José Luis Pereira. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, Gabriela. Agradecerte nuevamente por la invitación. Sí, es evidente, bastante alarmante, preocupante para nosotros. El tema de los accidentes definitivamente no bajan. Un poco tal vez con relación al anterior año, pero nos preocupa sobremanera. Con víctimas fatales y heridos también, ¿no? Sí, hay tres fallecidos durante este fin de semana. Hay 16 personas lesionadas, 26, perdón, personas lesionadas. Tenemos 13 conductores ebrios y 68 casos en total. ¿Y por qué razones se han dado en su mayoría estos accidentes? Bueno, generalmente ha sido por la imprudencia de los conductores, por la inobservancia de las normas, por el exceso de velocidad, pero ante todo por la imprudencia. Tenemos un hecho de tránsito cerca de Puerto Suárez, son a 33 kilómetros de Puerto Suárez. Un minibus de la línea Perla del Oriente. Estamos viendo de que la vía no es de las mejores, tiene problemas de bacheo. Otro problema que tenemos por la zona es la lluvia que estaba copiosa ese día. El conductor seguía la marcha en las mismas condiciones seguramente, pierde el control por una piedra, sale de la vía, vuelca de tonel y tenemos siete lesionados en este hecho de tránsito. Hay tres casos que quisiéramos revisar con usted por la particularidad de cada uno de ellos, se nos ha llamado la atención. Comencemos con el caso de una mujer que fue atropellada en realidad el año pasado y que está siendo ahora denunciada por aquella mujer que estaba al mando del vehículo. No sé si ha tenido la oportunidad de ver este video porque fue atropellada intencionalmente. Según la víctima, que ahora está siendo denunciada por agresiones, ella solamente estaba parada delante del vehículo y bueno, el vehículo le pasó por encima. Pero según la parte denunciante en este caso, la persona que está manejando asegura que trataba de huir porque estaba siendo amedrentada con piedras por parte de este grupo de personas. ¿Cómo se manifiesta este caso? ¿Qué avances tienen las investigaciones? Bueno, seguramente ya está hecho el informe, sin embargo, si se está reabriendo, nosotros vamos a continuar con la investigación. Hay una diferencia entre lo doloso y lo culposo, ¿no? Entonces, vamos a determinar exactamente a través de las imágenes, a través de todas las investigaciones que continuemos, si se hace apertura al caso, para establecer las responsabilidades de los conductores o de la conductora en este caso. ¿Por qué ve una intencionalidad en este hecho de tránsito? Claro, si hay intencionalidad, ya deja de ser culposo, ya pasa a ser dolor, hay premeditación para llevar adelante. Exacto. Dice que atropelló en defensa propia también. ¿Hay esa figura? Habría que establecer, ¿no? Tenemos que ver las circunstancias, con qué elementos se encontraría la víctima en este caso y el vehículo, si es proporcional a la fuerza que tiene el peatón en este caso. Bien. Coronel, hay otro hecho. Ayer hablábamos con los familiares de un joven que apareció muerto en el Plan 3000. Según usted dijo en un informe previo, él se había dormido en plena vía pública y fue arrollado por una furgoneta. La familia no cree esa versión. ¿Bajo qué circunstancias usted da ese informe preliminar? Bueno, nosotros para hacer este tipo de informe necesariamente tenemos que establecer, primeramente, las lesiones que tiene la víctima en este caso, ¿no? Nosotros no hemos podido establecer, ni siquiera nosotros, el médico forense, no ha establecido ninguna otra lesión en partes del cuerpo que no sea la cabeza. Entonces, ha habido un arrollamiento prácticamente. ¿No fue embestido por un vehículo? ¿No es que él estaba cruzando la avenida y lo impactó el motorizado? No, no ha habido nada de ello. ¿Tendría otras lesiones? No, necesariamente. Tuviera que tener algún impacto en parte del cuerpo, mucho más considerando que el vehículo es bastante alto, ¿no? No tiene ninguna lesión. ¿La única fractura está en el cráneo, entonces? Prácticamente ha explotado la cavidad craneana, ¿no? Ha explotado la cavidad craneana. La masa encefálica ha quedado en el lugar. Ya los investigadores han hecho el levantamiento de estos elementos para establecer, o bueno, para prácticamente corroborar lo que nosotros como informe hacemos. Más allá de eso, siempre nosotros nos basamos en lo que dice el médico forense. ¿Y hay testigos, tal vez, se está investigando desde ese lado porque de repente cayó, no necesariamente estaba durmiendo ya en la vía? Bueno, como testigos aparecen, definitivamente no ven el hecho. No hay personas que estén atentas a lo que pueda suceder. Generalmente la gente reacciona una vez que existen o que escuchen el ruido o el impacto mismo, pero más allá de eso, no ven la trayectoria ni las circunstancias del hecho. A lo mejor lo que nos llama la atención, por sobre todas las cosas, es que la víctima estaba más o menos a un metro de lo que viene a ser o la cera o la derma y prácticamente el otro conductor no se percató por las circunstancias o inclemencias del tiempo. La lluvia era bastante copiosa. Además de ello, no existía muy buena visibilidad, el agua estaba seguramente en medio, no puedo yo establecer concretamente eso, pero es el informe que nos llega del técnico que está asignado al caso. Bien, ¿se ratifica entonces este informe? Nos ratificamos, de todas maneras, más allá de que nosotros ya tenemos el informe médico forense y el médico forense establece que no hay otra lesión. Bien, y acabamos de conocer el caso de un hombre que estaba esperando micro y fue embestido por dos vehículos que chocaron en la carretera al norte a la altura del cuarto anillo. En esos casos, ¿qué se hace? Bueno, los dos conductores han sido aprehendidos, han sido puestos ante un juez cautelar y el juez cautelar ha determinado su libertad de ellos. No obstante de ello, tengo entendido que están cubriendo los gastos del lesionado que está en terapia intensiva. ¿Se conocen las causas del accidente? Se está investigando, tenemos cámaras en el lugar, estamos estableciendo las responsabilidades además de lo que ha sucedido. ¿Ambos vehículos estaban en movimiento o uno estaba estacionado, habrá perdido el control? Estaban avanzando al movimiento, lo que creo que el camión no se percata de que el otro vehículo estaba a su derecha y prácticamente pretendía girar o girar a la derecha. Y al pretender girar, el otro también por evitar ser embestido es que hace el giro también a la derecha. Y justamente esta persona estaba esperando micro en la acera. Es lo que dicen los familiares, Gabrielita. Bien, muchísimas gracias, coronel, por este informe. Importante conocer las investigaciones de cada uno de los casos que está llevando adelante tránsito. Y bueno, las recomendaciones, por favor, para evitar tantos hechos. Bueno, definitivamente pedir a la gente que tenga la precaución necesaria, los cuidados necesarios a la hora de conducir. Sabemos que está de por medio la integridad física de las personas, de ellos mismos, que es bien importante. No nos cansamos de decirles que a la hora de conducir no conduzcan cuando beben bebidas alcohólicas, que es prácticamente una situación en la que nos ponen siempre con problemas. Bien, muchísimas gracias nuevamente, entonces, coronel, por la entrevista. Continuamos con más.